Bienvenidos a un nuevo video del día, hoy vamos a estar jugando una partida de Free Fire Pero esta vez vamos a estar jugando en escuadra En escuadra porque la semana pasada jugamos en dúo, en solo La primera partida fue en solo, dúo y ahora se viene la escuadra Vamos a estar invitando a este para ver si nos aceptan Recuerden que si quieren un saludo lo único que tienen que hacer es escribirme en los comentarios Oigan mi Instagram, seguirme, búsquenme como alisonvergara7 Y escribirme, oye quiero un saludo, salúdame porfa Y yo les envío su saludo y si piensan que es mentira Vayan a ver el segundo video que hice Vamos a escribirles para ver si quieren jugar Porque este es el único que está en dúo Pero en dúo en escuadra se Vamos a preguntarles si quieren jugar Y cuando estemos en la partida les aviso Y ok chicos como pueden observar ya vamos a estar apareciendo aquí en el avión Y estamos jugando con un amigo Se llama Ale Comacalle Vamos a ver a donde caemos Según el Vamos a sacar el Clock Tower Si quieren jugar con él Si quieren jugar con él búsquenlo La verdad es que yo me voy a tirar porque él se como que está agobiado Entonces no Ok ya se tiró Eh chicos ustedes no molestan tanto Hay un suscriptor que se le ha pasado diciéndome que suba videos Y lamentablemente no podía subir videos Y lamentablemente no podía subir videos por casos de que estoy en la escuela Y tengo que hacer tarea así que Gracias por preocuparte tanto Y aquí estamos subiendo un video nuevo para el canal Así que Chicos Este es el suscriptor Que me han pedido más Este video Así que Este video Va para él Bueno chicos Me tengo que ir de aquí porque Hay muchas personas aquí Y en realidad no quiero que el video se haga tan corto Como en el segundo clip Así que Ya se mataron a mi compa No tenía arma Lo siento bro Pero la verdad es que me tengo que ir Porque no tengo arma Así que Vamos a seguir bloqueando por aquí Ya mataron a mi compa Seguí bloqueando por aquí No sé que le pasa a esto Que no quiero que suba El chico es otra mina más Otra mina más Otra mina más Ahora me estoy volviendo la reina de las minas La verdad es que no he encontrado ningún arma por aquí Ok yo encontré una Encontré una M60 Bueno chicos Aquí sale Que mi compañero está matando Pero mi compañero está muerto Aquí me sale así Que mi compañero mató a dos Y mi compañero está muerto Que le diga que en Free Fire salen cosas Muy Raros Ok chicos Ya me bajé vida Ya me bajé vida Vamos a seguir bloqueando por aquí Porque otra cosa Perdón Una cosa que también es rara Es que Mi compañero lo mataron Y Se haré que está muerto Pero no me sale su expectación Aquí ya están cuando lo mataron No sé qué pasó Esta está muy rara Muy raro Ahorita cuando salgo le pregunto por qué Si estaba vivo o estaba muerto Porque en realidad no entiendo Esto Vamos a ponernos por aquí Vamos a dejar una mina aquí Y nos vamos a ir de aquí Me gustó esa rima La voy a dejar a ir Porque ya me han matado varios campers Con minas Y hoy se viene mi venganza Un silencio Yo leada con el Tres 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 Lo que Tiró law y estamos chicos no ha salido nada para los que todavía no saben esta zona verde que está aquí no baja vida pero si te quita el chaleco y te quita te quita el chaleco y te quita el casco, te la baja la vida, algo así chicos por aquí abajo había uno, pero se escondió en el tanque ya lo vi, se me va a escapar, pero ahora se puso la zona de bomba ese es el otro problema ahora donde vas amiguito no eres nada tonto voy a tratar de salir rápido acá está la zona de las bombas ok chicos esto es lo que les digo, que la zona verde comienza a bajar el casco y el chaleco me mató el dinosaurio este me mató ese vamos a dejarle su like ok chicos vamos a ser ama este vídeo por el día de hoy recuerden suscribirse, darle like al vídeo si les gustó, activar la campanita de notificaciones para que lo necesite cuando yo suba un nuevo vídeo voy a estar subiendo blogs por el canal así que bye voy a estar subiendo y y y y y y y